Taché Vete y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje Edición 20.910 Consejo Municipal tendrá mañana el centro Francisco Peralta Burelo, Eloisa Ocampo González y José Santos Márquez fueron los seleccionados por la Comisión de Gobernación para tomar las riendas del municipio Y para la elección extraordinaria también habría fecha definida El 13 de marzo del 2016 sería el día de la jornada en centro Y es que un primer periodo extraordinario de sesiones para mañana miércoles convocó la Comisión Permanente del Congreso Local a los 35 diputados La convocatoria para la nueva elección extraordinaria en centro la integración del Consejo Municipal en centro y la nueva ley de Lisset son algunos de los temas que se discutirá La nueva ley de Lisset no ha sido socializada con los trabajadores del Estado y los diputados tampoco la conocen a fondo acusó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI Luis Rodrigo Marín La nueva ley de Lisset no es retroactiva y tampoco trae perjuicios para los trabajadores del Estado afirmó el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Local, Alipio Obando Una concentración a las puertas del Congreso Local anunciaron para hoy más de 11.000 maestros adheridos al CITED exigirán a los diputados una copia de la reforma a la ley de Lisset Rafael Burelo fue desconocido como dirigente por los delegados del CITED porque se prestó a negociar la ley de Lisset, señaló Sergio de la Rosa, secretario general interino Asaltada fue ayer una cuentaviente que recién había retirado una cantidad considerable en una sucursal bancaria de periférico a la altura del frigorífico de Villahermosa Esta semana la Fiscalía General del Estado dará a conocer el tipo de explosivos que se utilizó para el incendio deliberado a las 47 unidades del Transbus en noviembre pasado, indicó el fiscal Fernando Valenzuela Por la falta de atención oportuna a dos mujeres embarazadas que perdieron a sus bebés la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer una recomendación al gobernador Núñez por violencia obstétrica y violaciones al derecho a la protección de la salud De acuerdo con la recomendación, los casos ocurrieron en 2014 en Acajuca y Macuspana La CNDH pidió la reparación del daño a las víctimas con una indemnización o compensación rehabilitación y atención médica y psicológica El organismo también recomendó que en los hospitales haya personal capacitado para atender a los pacientes de manera eficaz con los requerimientos y servicios médicos necesarios 7.3 inundadas se encuentran más de 75.000 hectáreas de cultivos en la zona de la sierra debido a las precipitaciones en los últimos días, reportó la Zagarpa Una alerta envió la sedafoba a productores ganaderos ante intentos de fraude por personas que dicen ser gestores para el cobro de seguros catastróficos Caos vehicular en Villahermosa Por más de 7 horas fue bloqueado ayer el cruce de 27 de febrero y paseo sumacinta Maestros se chigieron a la Secretaría de Educación el pago del aguinaldo y de 8 quincenas atrasadas Vacaciones iniciaron hoy más de 557.000 estudiantes del nivel básico en el estado También más de 23.000 docentes estarán de receso hasta el jueves 7 de enero Ayer fue denunciados ante la Fiscalía del Estado, Laires Carrera y José Luis Montoya por el incendio de las 43 unidades del Transbus De acuerdo con el abogado de los socios inconformes, el dictamen habría confirmado que el siniestro fue provocado 7.4 Laires Carrera fue denunciado además por usurpar funciones Luego que la Suprema Corte reconoció a Rubén Salomé Cárdenas como presidente del Corredor Méndez 27 de febrero y no ha querido entregar las oficinas Ahora vamos con deportes El chicharito es el seguro de vida para el Bayern Leverkusen dijo el CEO Michael Schade El Arsenal venció dos goles a uno al Manchester City y se coló al segundo puesto de la tabla de la Premier League Mientras tanto Freddy Sánchez anunció su retiro del béisbol debido a que no ha podido recuperarse de lesiones en la espalda y hombro La última vez que jugó en la Gran Carpa fue con San Francisco en 2011 Medias Rojas de Boston retirarán el número 26 de Wade Box el famoso come pollos en la Liga Mexicana del Pacífico Jesús Cacao Valdés jugador de la semana y Jorge Carrillo el jugador defensivo Obregón ayer derrotó 7-2 a Jalisco Series que arrancan Obregón en Jalisco Culiacán en Hermosillo Mazatlán en Mochis y Navajo en Mexicali En la Liga Invernal Veracruzana San Andrés Tuxtla de Cayoante a Cayuca en dos carreras a cero Jalapa perdió por la mínima ante Palenque y Paso de Ovejas fue apaleado por Tuxtla Gutiérrez 15 carreras a 8 Charles Guston anunció su retiro al final de la temporada de la NFL con los Raiders de Oakland Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días